No me mires No me mires Mírate, no me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada hasta el blog, che, che, che. Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, 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 mira ahora, mira, mira ahora, mira, ahora puedes mirar. Ella me ha puesto al maquillaje, y si ves mi imagen te vas a alucinar, y me vas a querer besar. Uh, 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 uh Un espejo de cristalín, sírate, mírate. Sombra aquí, sombra, 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 llama, sírate, maquírate. Un espejo de cristalín, sírate, mírate. Sombra aquí, sombra, llama, sírate, maquírate. Un espejo de cristalín, sírate, mírate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!